El equipo de gobierno Si un ciudadano dentro de los seis meses posteriores a la petición de una licencia pide una prórroga, se le tiene que conceder en los mismos términos en que estaba concedida la licencia anterior. O sea, por lo cual en este caso se ha pedido una prórroga a una licencia ya concedida, entonces es que no tiene más contenido. Y en el caso de que no fuera así, que se tuviera que estudiar el tema de presentar una prórroga, estamos en el mismo caso que otras tres licencias que sí que se otorgaron. Y hay un dictamen de secretaría que dice esto de que se pidan antes de los tres meses de la publicación que fue el día 30 de diciembre. Bueno, pues esto está también en el mismo caso. Entonces nosotros, nuestro grupo político, en este caso junto con el PSOE, sí que muchas veces con el PSOE tenemos muchas discrepancias, pero en este caso, pero en este caso vamos juntos, porque está claro que aquí se está buscando algo más, que no es exactamente lo de la Torre. Lo de la Torre es una excusa para sancionar a quien sea, al secretario del ayuntamiento o al ex arquitecto municipal, por los motivos que sean, que ellos no entiendan. Entonces, nosotros tenemos claro que todo el proceso de concesión de licencias y de prórrogas de la Torre es legal, lo tenemos clarísimo. El equipo de Gobierno opina a lo contrario. Ha salido que sí, el dictamen de la… se ha votado por mayoría, lógicamente, el dictamen de la comisión, que es un dictamen que además se había elaborado anteriormente de que los técnicos pudieran responder a sus colegas con las acusaciones que se hicieron. Entonces, pues bueno, esto es así y los técnicos correspondientes a los que se le ponga la sanción y la empresa del hotel a la Torre, pues ellos verán las acciones legales que tengan que tomar de aquí. Nosotros entendemos que podrá pedirla, ¿vale? O sea, el ciudadano tiene la posibilidad de poder pedir, o sea, tiene el derecho de pedir una prórroga, ¿vale? La puede pedir, podrá pedirla. Si no la pide, el ayuntamiento no se la va a dar de oficio. Pero si la pide, que podrá pedirla, si la pide, el ayuntamiento tiene la obligación de concederla. Esto es nuestra visión del podrá, ¿vale? La visión del equipo de Gobierno es otra. O sea, deberá, no. Yo la puedo pedir o no. A mí nadie me obliga a pedir una prórroga. Yo pido una licencia, mañana, dentro de seis meses, no he hecho la obra y se me ha pasado la licencia, pierdo lo que he pagado y punto pelota, ahí está. Pero si yo pido, porque podrá pedirla el ciudadano, yo la pido, el equipo, o sea, el ayuntamiento, en este caso, me tiene que conceder la prórroga. En los mismos términos que se había concedido la licencia. Y esa es nuestra visión. Y nosotros creemos que es así. Sí, vale. Entonces, no, porque es una prórroga. Entonces, si yo me compro un coche hoy y quedo que vale mil euros, si el coche me lo sirven dentro de cuatro meses, porque la empresa no tenía el coche que yo he pedido, y resulta que dentro de cuatro meses ese coche vale mil quinientos, a mí no me van a cobrar a mil quinientos, me lo cobrarán a mil. Que yo lo tenía comprado de antes, no es problema mío que la empresa no tenga. Entonces, si la licencia concedida estaba bien concedida, porque además se van a colorear, se van a colorear el entonces concejal de urbanismo, don Javier Sagarra, de que había hecho un acuerdo, que él había desbloqueado la licencia del Hotel La Torre y que eso iba a ser un acuerdo maravilloso para todos. Cuando los dueños del Hotel La Torre se hubieran querido, como no estaba catalogado ni era monumento de interés local, lo hubieran tirado el hotel y nadie hubiera podido decir nada, ni los de Apudepa, ni los amigos del Castillo, ni nadie. Lo hubieran tirado y punto. No hubiera pasado nada porque no estaba catalogado, no era monumento de interés local. Entonces, que luego ellos deciden que no están bien otorgadas, pues bueno, para esto ha estado la comisión de investigación, se ha hecho, se ha decidido una cosa, se ha votado por mayoría y aquí esto sí que es democracia, se ha votado y tal. Entonces, a partir de ahí ya veremos lo que los técnicos tienen que hacer. Pero nosotros entendemos que la prórroga no tiene que cumplir el plan de urbanismo nuevo, porque es una prórroga de una licencia concedida que no debía cumplir más que con el plan. Y es más, el señor Lorente, cuando se hizo desde la empresa una alegación al plan de urbanismo nuevo, el señor Lorente contesta esto, hace una alegación y contesta esto. En caso de haberse… A ver, el equipo redactor del plan general urbano ha conocido el acuerdo marco convenio mencionado a través de la alegación presentada. O sea, le presentan los dueños del hotel al señor redactor una alegación diciéndole el acuerdo que había. Con lo cual, como ya era un acuerdo anterior al plan de urbanismo, en el plan de urbanismo nuevo no se puede catalogar ese edificio porque ya tienes un acuerdo hecho anteriormente de las partes que tienes que conservar. En caso de haberse iniciado las obras, las mismas podrán continuar hasta su culminación, cumpliendo las condiciones de la licencia urbanística concedida. En tal caso, en un futuro documento del PGU incorporará las nuevas condiciones de protección del edificio, o mejor dicho, de la fachada conservada. O sea, que el nuevo plan de urbanismo habría… Hasta el redactor haría una modificación y en vez de proteger todo el edificio, protegería solo la fachada conservada. Es lo que dice en la contestación de la alegación. ¿Vale? Y dice… La propuesta es estimar la alegación adaptando el catálogo a las permanencias del edificio. O sea, que van a… La propuesta es que estiman la alegación que ha presentado la empresa y que quieren adaptar el catálogo de los edificios protegidos a la parte de la fachada que es conservada en el edificio del edificio. Eso es lo que contesta el señor Lorente en la alegación. ¿Ya me la pregunta? Sí. ¿La función alternativa también? ¿La verdad se ha aceptado el edificio del señor Reto y este? Sí. ¿Comparante algo con esta manera de…? ¿Altos son para detenidos? Eso es lo que nos parece a nosotros. O sea, si las licencias se piden… Lo primero que no es comparable porque uno esté hablando de una prórroga y de una licencia, que no es comparable. Pero bueno, en el caso de que fueran comparables, están pedidas en las mismas fechas y otorgadas en las mismas fechas, con lo cual las dos serían más o menos exactamente igual y tendrían que llevar el mismo procedimiento. Si unas sí y las otras no, pues bueno, eso no sé si es doble bala de medir, doble moral o… no lo sé. O ellos sabrán las razones por las que dicen que no. Pero vamos, a nosotros personalmente, al Grupo CHA, nos parece que sí que hay una doble bala de medir. Si son dos licencias pedidas en la misma fecha y pues aproximadamente y concedidas en la misma fecha, pues lógicamente lo que queda claro es que para todo es café. O sea, si una cumple, las otras tienen que cumplir. ¿Va a impugnar? No, no. Nosotros no somos quienes tenemos que impugnar el dictamen. Para eso, cuando se le tenga que hacer o llevar a cabo el dictamen que dice al final lo que son las propuestas, pues supongo que tanto la empresa como la secretaria del ayuntamiento o el señor arquitecto serán los que tendrán que defenderse jurídicamente.